si tuviéramos que definir la rivalidad entre los medias rojas de boston y los yankees de new york con una imagen sin duda sería la del receptor y capitán de los medias rojas jason barited poniendo su guante sobre la cara de alex rodríguez y eso sucedió en el año 2004 hace ya 15 años lo que ocasionó una de las peleas más memorables entre estos dos conjuntos esta recordada trifulca se daba un año después de que aaron boom eliminara a los medias rojas de boston de la serie de campeonato del año 2003 con ese tremendo cuadrangular frente al nudista team wilson en la entrada número 11 pero justo en el año 2004 cuando los medias rojas vendrían de atrás para remontar una serie que tenían 3-0 en contra es cuando se dio esta escena que es una de las más recordadas en el mlb era una tarde del sábado en boston los yankees tenían ventaja 3-0 apenas en la parte alta de la primera entrada cuando llegaba el turno de alex rodríguez para enfrentar al lanzador bronson arroyo y con la cuenta de una bola y un strike el lanzador derecho golpeó a arrow el cual no se lo tomó nada bien y confrontó inmediatamente al pitcher fue entonces cuando apareció en esa escena la figura del capitán bostoniano jason barriter quien como buen catcher salió a defenderla a su lanzador de los ataques verbales del bateador en la discusión entre alex y jason fue el receptor quien puso su guante sobre la cara del número 13 provocando que se vaciaran las bancas y con ello una pelea épica en fenwick park el juego terminó en extraini con victoria para los locales de 11 carreras por 10 sin embargo en la foto de jason barriter enfrentando alex rodríguez lo que más se recuerda de aquella tarde del sábado hasta aquí el vídeo de esta épica pelea déjame en los comentarios si crees que la acción de jason barriter estuvo bien y por qué y quien ganó esta trifulca en el interior a la cabeza por la cabeza downe a la izquierda y a la izquierda y el género y obviamente los pediatrician ian la manager Gracias por ver el video.